Y hablemos ahora de política, porque se empiezan a confirmar apoyos para el presidente electo en el nuevo Congreso y se siguen dando también encuentros de Gustavo Petro, esta vez con mandatarios locales, como la alcaldesa Claudia López, por ejemplo. Karina Soler, la saludo ahora a usted para que hablemos de estos encuentros, pero también de la agenda que va a tener Gustavo Petro en las horas que viene. Así es, Paula y televidente, los saludos del Hotel Granja, donde en contados minutos se producirá la primera reunión del presidente electo por los colombianos, Gustavo Petro, con su bancada de gobierno. Y esta se hará con el objetivo de llevar a cabo todas esas iniciativas y hablarles y darle líneas sobre las reformas que él prevé cumplir en su eventual gobierno. Aquí no solamente estaría la bancada de Colombia Humano y Pacto Histórico, sino también hay Verdes y Liberales, quienes estos liberales fueron los últimos en llegar y así lo anunció el jefe natural del partido y el expresidente César Gaviria, quien a través de un comunicado dio a conocer que iría a apoyar el gobierno del presidente electo Gustavo Petro. Pero le consultamos a uno de los grandes senadores del partido liberal que ha acompañado a Petro durante esta contienda y nos dijo que no es que solamente ahorita están llegando, pues más de 30 senadores estuvieron acompañando durante este proceso de campaña al hoy presidente electo. Veamos. Cerca de 15 congresistas liberales que continúan el 20 de julio nos estuvieron acompañando en segunda vuelta. De manera que no es que el partido liberal apenas llega. Y el segundo elemento que es muy importante tener presente es que antes de la declaración del señor expresidente César Gaviria, director del partido, ya circulaba una carta con cerca de 30 firmas de congresistas, senadores y representantes diciendo que querían ser parte de gobierno, partido de gobierno. ¿Y eso qué significa? Que la decisión ya estaba tomada, porque esa no es una decisión que compete al director del partido, sino a la bancada. Y si ya había mayoría, pues había una decisión que creo que pragmáticamente la leyó el señor presidente Gaviria y se montó en esa decisión para señalar lo que ya los congresistas habían dicho. Recordemos que en el pasado el jefe natural del partido liberal había manifestado no estar de acuerdo en llegar a esta colectividad, porque hoy vicepresidenta electa Francia Márquez lo había tildado de neoliberal y continuismo sobre estas. Pero al parecer ya ha cambiado la decisión el expresidente César Gaviria y hoy está de frente con el partido de gobierno del presidente electo Gustavo Petro. Del otro lado les cuento que la propia mandataria Claudia López fue la que anunció que ya tuvo su primer encuentro con Gustavo Petro y lo hizo a través de sus redes sociales, quien dijo, abro comilla, gracias presidente, vamos a sacar adelante las nuevas sedes universitarias, jardines y colegios para niñas, niños y jóvenes, la renta básica y el sistema de cuidado para mujeres, el metro y un manejo de residuos decente y digno de la primera era del cambio climático. Numeral, el cambio es imparable. Y Petro también le contestó diciendo, abro comillas, he terminado una reunión de trabajo con la alcaldesa de Bogotá en procura de construir la hoja de ruta común entre las dos administraciones. Recordemos que estos son amigos desde tiempo atrás, habían tenido algunas diferencias ahorita, mientras que ella es mandataria de la capital colombiana, pero hoy al parecer se animaron todo tipo de asperezas entre los dos mandatarios. Y por último, les cuento que a las cuatro de la tarde ya se oficializará la llegada de Gustavo Petro como presidente y esta se hará en el Consejo Nacional Electoral, donde recibirá junto a su fórmula vicepresidencia las credenciales que lo acreditan como presidente de los colombianos y a Francia como la vicepresidenta de los colombianos. Después de esto llegará a la Casa de Nariño a las cinco y treinta de la tarde a recibir esa primera reunión que se hará entre los mandatarios, el mandatario saliente Iván Duque y el mandatario entrante Gustavo Petro. Allí estará acompañado por gran parte de los que han estado a lo largo y ancho de esta campaña, entre ellos personajes como Alfonso Prada, Armando Benietti, entre otros. Y lo mismo y lo propio tendrá el presidente Iván Duque con su gabinete, quien lo acompañará. Y mañana será esa primera reunión de empalme entre los dos gobiernos. Esta es toda la información que le registro desde el Gran Hayat. Regresamos a estudio con más información. Bueno, Karina, gracias. Nos queda clarísimo que ha tenido una nutrida agenda el presidente electo y la va a seguir teniendo el día de hoy, en los días que vienen. Pero déjeme contarle una noticia más que tiene que ver con nuestra política interna. El presidente ruso Vladimir Putin felicitó al presidente electo, a Gustavo Petro. Putin no solo espera retomar el carácter amistoso de las relaciones de su país y Colombia, también espera mantener el desarrollo de las relaciones de cooperación bilateral. Los nexos colombos-rusos han sido tensos en los últimos meses. Colombia, recordemos, ingresó como país aliado en un miembro de la OTAN y desde entonces fijó su posición a la guerra contra Ucrania. ¡Gracias!